¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué guay! Este lo tengo en grande ¡Wow! Y en relación a los días que nos he enseñado La verdad es que ha sido la semana menos interesante No os voy a mentir Se le dio una lima de uñas Un guante para exfoliar Un aceite corporal Creo que ese sí que fue guay Otra ampolla de estas de serum para la cara Que tampoco no fue lo que más ilusión me hizo Y por otro lado Me ha salido un herpes ¿Cómo os vais a dar cuenta a lo largo de la semana? Yo creo que es de la mascarilla De llevar tantas horas la mascarilla De respirar mi propia humedad No sé Hacía muchísimo tiempo que no me salía uno Y de repente estaba trabajando Me notaba ya la mascarilla Llevaba ya un montón de horas Y nada Llega a casa y desastre Pero bueno Me lo estoy curando Y la señora de aquí de la farmacia Me recomendó esto Os lo voy a enseñar La señora me dijo que sí, que sí, que sí Que me tenía que tomar esto Que es para cold sores O sea, los herpes Son unos aminoácidos Que esto ayuda a prevenir Que me vuelva a salir Y nada Pues eso Yo le hago caso a la señora farmacéutica Siempre Pues nada Que me he metido tanto en la edición Para que podáis tener esta semana Un vídeo extra Que se me ha hecho tarde Yo he tenido que ir a trabajar No he hecho la comida Así que he tenido que acabar pidiendo delíbero He tenido que solucionar así Porque soy un poco desastre Y cuando me meto en algo Me meto muy intensamente Estaba muy concentrada He pedido un fish and chips Y una hamburguesa Creo que el restaurante es bastante famoso He ido tres horas más tarde Pero no pasa nada Está todo como muy humedito ¿No? De húmedo Venía como envuelto así La hamburguesa se ha quedado un poco pocha Y esto venía como envuelto en este papel Aquí tenéis el fish and chips Así ha venido el edición Por pinta No es el que tenga El mejor pinta del mundo La verdad No os voy a mentir No estoy en la montaña de patatas Un poco Vale, antes que nada Voy a probar la hamburguesa Es una pinta como muy normalita ¿Eh? ¿No le gusta? Está súper mala Uy, la cara es como rara, ¿no? Es como vieja Esta carne está mala Es el pan A ver el pescado El pescado está mejor No tiene sal Pero está mejor Si le falta algo sal O limón O algo Prueba final de las patatas Yo creo que lo han frito todo En la misma freidora Sinceramente Cogió una freidora Han metido la comida Y la han sacado Pues nada chicos No os recomiendo el sitio pan No sé si en restaurante Estará más bueno o así A lo mejor es que Ponía que tenían mucha cola de pedidos La comida ha llegado tarde Y ha llegado un poco Sí a sí Personalmente Y creo que más Tampoco No vamos a volver a pedir más En este restaurante Estas son las mejores hamburguesas Que he probado bien Habéis escuchado, ¿eh? Las mejores hamburguesas Que he probado muy bien Y patatas o joel Y eso que no hemos podido pedir todas Comparación al desastre De este mediodía Guau Qué pinta Increíble Qué bien huele Igualito que nuestra comida de hoy Súper rápido, ¿verdad? Muy rápido, tío Famosas en el mundo entero Mirad el tamaño de la galleta Y de una mano, ¿eh? Es como una mano A falta de calorías Vamos a probar esto, va Que nos penséis que estamos Todo el día pidiendo Delivero para comer y para cenar ¿Eh? O sea, eso Quiero que conste Que bolding bueno Flipas, ¿eh? Ha probado Me gusta muy buen Me gusta, ¿eh? Muy buena Buenos días, franetillas guapas Es 20 de diciembre Yo me he vestido Bueno, me he vestido Voy con la parte de arriba del pijama Y con unos leggings Porque voy a ir a buscar desayuno A la cafetería Bueno, la cafetería ¿Cómo le puedo llamar? Es que no es No es una panadería Entonces le vamos a llamar La tienda de take away Ya ha llegado el momento Que estabais esperando Que es la cuenta atrás Ya los últimos días De los calendarios del viento Y otro Kinder mini Como ayer Extraño Pero delicioso Voy a sentir un vacío tan grande Cuando ya no tenga que abrir más esto Y ya me entiendo Una velita Me gusta mucho como huele Oye, es que las velas estas de ritual Son muy buenas, ¿eh? Qué desastre Madre mía Estaba tan concentrada yo Que se me ha olvidado grabar He venido aquí Que es una especie de centro comercial Y nada Estoy haciendo algunas compridas navideñas Luego os enseñaré Pero el sitio es como muy cute Mirad esto Es que os voy a enseñar un poco Para que veáis He comprado este juego amar Que me parece súper divertido Obviamente cuando él vea esto Ya lo habrá abierto Es un juego de cartas Tienes que hacer cócteles y demás Y me parece pues muy gracioso La verdad Esto de aquí Que lo he comprado también Para el 24 Es tipiquísimo Son como cajas Y dentro vienen pues chocolatinas Y yo como soy catrana Y celebro el tío Pues esto es para el tío Que haremos el 24 por la noche Esto ha sido Os lo prometo, ¿eh? Lo mejor de esta tarde Lo mejorcito Esto lo he comprado En Dance Store Para hacerme los cafés solos Que solo tengo tazas grandes Y me ha parecido preciosa A mi amiga María Le va a encantar O sea, es muy, muy, muy De su estilo Buenos días Es 21 de diciembre Cuenta atrás Cuenta atrás Qué poquito queda ya Madre mía Vamos a por ello Sin rodeos No 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 Qué decepción Al menos este será bonito Por favor Ahí ¿Qué colección es esta? Wow Nunca había visto esta colección Vale Ritual of Jin Muy interesante Muy interesante No 21 de diciembre dice Angelito Que ya es 22, que es 22 Que desubicada, Dios mío Entonces, informaciones Hoy tengo que trabajar Antes voy a abrir el calendario de adviento Y por la tarde, Mark y yo tenemos que crear un tío Un tío es esto de aquí Esto es una tradición catalana Esta especie de mascota, llamémosle Viene de los bosques a principios de diciembre Para quedarse en tu casa Hasta que el 24 por la noche ¿Cómo decir esto? Todo el mundo se reúne Tú tienes que darle con un palo Y él expulsa de su cuerpo los regalos Entonces, vamos a hacer esto con nuestras amigas españolas Que no son catalanas Y no celebran el tío Por tanto, les tenemos que enseñar Y les queríamos, pues eso Compartir un poco nuestra tradición Pero claro, aquí en Irlanda no hay tíos No hemos encontrado un tío Entonces tenemos que crear un tío Y nos va a ser un espectáculo 22 Que yo me mochaba que era 21 Otra vez No puede ser No puede ser No puede ser Otro Kinder cereal Pero Jesús, ¿por qué no me quieres? 22 Vamos a ver Oh Ah, sí Sí, 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 sí O no De la colección Happy Buda Ha venido este Shower Scrub No sé traducirlo ahora En plan, esto de la ducha Exfoliante Exfoliante corporal Eso, eso, eso ¿La conozco la colección de Happy Buda? Sí, sí la conozco la colección de Happy Buda Guau, tiene un olor súper peculiar Bueno, como todas, ¿no? Muy contenta Como diría mi amiga Laura Nos vemos esta tarde A las 6 Para hacer un tío A ver si eres guapas Yo sé que os dije Que íbamos a hacer el tío esta tarde Pero es que estoy cao Tengo cero energía Y mañana tengo el día libre Entonces pues va a ser un día De ordenar, limpiar Preparar cosas para Navidad Que ya sí que quedará realmente un día Y hoy nada Hemos pedido coreano Porque tenía cero ganas de cocinar Cero, 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 cero Y os voy a enseñar el coreano Ya está Eso es todo amigos Vale, pues este es el coreano Que nos hemos pedido En un restaurante Que nos gusta bastante Esto es un tonkatsu ramen Que realmente lo partimos en dos Porque es que es bastante enorme Si me como uno entero Ya no como nada más Entonces Esto es corean chicken Y unas gambitas deliciosas Obviamente viene todo Acompañado de arroz Y finalmente Unas guiozas Estas eran de ternera Y cebolla Ñam, 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 ñam Delicioso, delicioso, delicioso Estaba delicioso Pero delicioso Pero es que he comido tanto Que me duele la barriga Y soy en ansias Y no puedo parar Y cuando tengo hambre Y me gusta mucho algo Acaba en desastre O sea, qué mal Por favor La barriguita Pues bueno Yo llevo todo el día en cama Por eso no he blogueado nada Hasta ahora Ahora me encuentro un poco mejor De todo lo que me pasó ayer y demás Ahora vamos a ir a casa De unos amigos a cenar Cada uno A todos juntos Vale Tío, tío Cada uno Más Sabiendo Más De unos Ses